Estos robots no son juguetes, son los nuevos empleados de Amazon y se llaman Kiva. En este centro de distribución en Tracy, California, más de 3.000 de estos robots ayudan a los empleados a satisfacer millones de pedidos. Este pequeño robot naranja sale, recoge la estantería adecuada y la trae en el momento preciso para que la persona tome el producto que va en el pedido del cliente. Antes de los Kiva, los trabajadores tenían que recorrer los pasillos del almacén para buscar los productos. Pero ahora los robots se los traen directamente. Los robots pesan 320 libras y pueden levantar hasta 750. Tienen sensores de movimiento para detectar obstáculos y pueden moverse a una velocidad de entre 3 y 4 millas por hora. Amazon dice que los robots hacen posible almacenar un 50% más de inventario en el almacén, que tiene el tamaño de 59 campos de fútbol. También han aumentado la eficiencia en un 20%, por lo que algunos pedidos se pueden completar en 15 minutos en lugar del 90. En este centro de distribución de última generación tenemos trabajadores que toman los productos de los carros y los colocan en las estanterías movidas por los robots. Cuando los productos llegan al almacén en camión, los empleados encuentran un lugar para colocarlos en una de estas estanterías. No importa si hay servilletas de papel o juegos de mesa, siempre que el robot sepa dónde encontrarlo entre los 21 millones de objetos. Aunque no falta quien teme que los robots le quiten el trabajo a los humanos, Amazon insiste en que esta no es su intención. Puedes ver que aquí hay 4.000 personas trabajando en este edificio, incluso con toda esta automatización. Eso es porque nuestro objetivo es ayudar a que las personas hagan su trabajo, no reemplazarlas. Por el momento, 10 de los 50 centros de distribución de Amazon en Estados Unidos han integrado ya estos robots, a tiempo para las compras navideñas de este año.